Me transformo, como si fuera un cuyo me deformo La luna siempre ataca mi sentido Mi corazón acelera su latido ¡Qué sabor! ¡Ja! ¡Vuelve a hell! ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! Resétame, cariñito, mi nena ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! Tu amor me cura siempre, mi loquera Linda, yo sé que tú eres mi enfermera Nunca permita que este amor se muera Yo sé muy bien que tú eres mi enfermera La chica más hermosa que yo quiera ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! Recétame, cariñito, mi nena ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! Tu amor me cura siempre, mi loquera ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! ¡Ay, enfermera! Enfermera, recétame cariñito mi nena, ay enfermera, ay enfermera, tu amor me cura siempre mi loquera, ay enfermera, ay enfermera, recétame cariñito mi nena. ¡Upa Upa! ¡Es el sabor de la cumbia! ¡Za! 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 ¡Bemajé! ¡Desde Monterrey, el gigante Super Potro! Pan Casero Rosy Pan Casero Rosy, calidad y sabor. Cruz Roja Delegación Romita te ofrece sus servicios de consultorio, consultas médicas de tan solo 50 pesos. También contamos con expediciones de certificados laborales, escolares, prenuptiales y para licencias de manejo, al igual que tomas de muestra de laboratorio y atención de urgencias menores. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos en Jiménez 19A, Sola Center, Romita, Guanajuato. Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colonias irregulares, escrituración de tus predios, lotes y casas, la Asociación Civil Providencia de Romita de Lisiaga te apoya. Estamos ubicados en Calle Rocha, número 21, en la zona centro de esta ciudad. ¿Te gusta el género musical de banda? Pues anima a tus fiestas o eventos sociales con la domadora Banda Juvenil de Santa Cecilia. Contrátala ya. Informes en Ignacio Comanfor, número 3, de Romita, Guanajuato, o al celular 432-749-6403, y al teléfono 745-3700. Muy bien amigos, bueno pues acá dice Paco que le manden la lana, porque él ya ganó el concurso del rey feo. No, pero tienes que mandar tu convocatoria Paco, ahí tu foto por lo menos, y para que vean que eres feo, feo. Y ahora a lo mejor así sí te mandan la feria, ¿verdad? Aunque sea la de Silao, pero que te la manden. Por cierto, continúa la feria de Silao, Guanajuato. Pero para los que les gusta desvelarse, así como soy un ángel, como a Paco, váyanse allá a Silao, Guanajuato, a festejar la fiesta de la fundación de esta ciudad, Silao de la Victoria. Dicen que está bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir, Dios mío, porque no sé. Así es, bueno, bueno. Pues vámonos pues con música, vamos a escuchar a Tropical Panamá. Pero tengan cuidado, eh, con hacer cosas en la hierba, porque también la hierba, los, este, ¿cómo se dice? Los, ay, se me fue la palabra. También los, los, ay, se me fue la palabra. Así como soy un ángel, se le fue a mí también. Los echa de cabeza, la hierba los echa de cabeza, eh. Tengan cuidado donde se meten. Soy un ángel, Paco. No crean que digan ahí, ay, hay unas milpas, no nos van a ver. Pues no los ven, pero sí se mueven. Así que, vámonos con Tropical Panamá. Ah, ¿no es esa? Yo ya estoy pensando que es la hierba. No, bueno, vamos con Fito Olivares, sí. Vamos a cambiárselas para que no nos perdamos. Vámonos con la hierba, se movía Fito Olivares. Si agarre su pareja, agarre su pareja. Recuerdos de una tarde tan linda. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita. Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía. Se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía. Se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Tú y yo, radio Estás escuchando Radio Romita Caminando de la mano Ya no existe Música Las 24 horas del día Bueno amigo, aquí este Soy un ángel Nos está haciendo reír Como de costumbre, ¿verdad? Como de costumbre nos hace reír Soy un ángel Estaban hablando de las De las, este A ver, soy un ángel Platícanos dónde quedaban las caleras Las caleras A ver, coméntanos Dice No, las caleras Dice que las dinamitaron Le digo, sí Le digo, le comento Que fue en el tiempo de la revolución mexicana Dice, cálmate Freddy Dice, estoy hablando en serio Bueno, entonces platicanos Dónde fue eso Digo, ¿cuándo fue? ¿Y quién las dinamitó? Cuando habla en serio siempre Ay, no, 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 no Con soy un ángel Con soy un ángel No puede uno entender nada en serio Porque dice algo en serio Y nadie se la cree Porque se ríe Y se sonroja Se le suben los colores Hasta donde no Muy bien Pues vámonos Son las 10 de la noche Con 51 minutos Ahora sí Vamos a escuchar El siguiente tema musical Vamos a escuchar a Tropical Panamá Ahora sí Ahora sí es Tropical Panamá La chica Que yo soñé ¿Y cuál es tu estilo De chica, Paco? A ver A ver ¿Tú con quién sueñas Cuando sueñas Cuando sueñas Tú acto le tiras Cuando sueñas Mexicano Vámonos Regresamos Los Feliz Y Si Vámonos Te imáquina ni soledad, hasta llegar a adivinar Tus mueves manos y tu caminar Me impregne de ti, me olvide por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Música En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorada piel Era un soñador, esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé